Bienvenidos al canal de Superinventos, donde hablamos de seguridad electrónica. Por si es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Blanca y soy técnica comercial en la tienda online www.superinventos.com En el vídeo de hoy vamos a hablar de los dos modelos PeerCam compatibles con el sistema de alarma Geek Vision AX Pro. ¡Empezamos! Antes de comenzar el vídeo, me gustaría pediros que si os gusta el contenido del canal, os suscribáis al canal si aún no lo estáis, ya que de esta forma nos ayudáis y es completamente gratis. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que nos trae hoy, y es que vamos a hablar de los detectores con cámara integrada o también llamado PeerCam. Para los que no lo sepáis, un PeerCam es un detector de movimiento, pero que incorpora una cámara, y ésta se activa de forma automática en el momento en que el sensor detecta un movimiento. Estos detectores utilizan infrarrojos pasivos para realizar la detección del movimiento. En inglés sería Passive Infrared, y de ahí vienen sus siglas, Peer. Actualmente, el sistema de alarma Geek Vision AX Pro cuenta con dos modelos diferentes de PeerCam aptos para interior. Uno podemos considerar que sería el modelo simple, y el otro tiene la palabra, la coletilla ColorView. Si me sigues en el canal y has visto vídeos anteriores, puede ser que no te hayas perdido el vídeo donde hablamos de las nuevas cámaras ColorView de Geek Vision. Y si no lo has visto, no te preocupes porque por aquí te voy a dejar el enlace directo para que así lo puedas echar un prestacillo más tarde. En resumen, la tecnología ColorView está desarrollada por el fabricante Geek Vision, y lo que nos promete son imágenes a color siempre las 24 horas del día, independientemente de si tenemos luz y es de día o es de noche. En el caso de las cámaras de videovigilancia con la tecnología ColorView, utilizan unas lentes avanzadas y de alto rendimiento que aprovechan al máximo cualquier iluminación ambiental disponible. Y además, cuando ya hay mucha oscuridad, enciende de forma automática una luz blanca complementaria llamada Smart Light. En el caso del Peercam ColorView, este también incorpora una luz blanca que se va a activar automáticamente en oscuridad total. Con esto no quiero decir que si es de noche y tenemos un Peercam en el salón de nuestra casa, vaya a estar siempre el foco blanco encendido, ¿no? Simplemente que si tenemos la alarma armada y en ese momento el sensor detecta algún movimiento para hacer las fotos, entonces sí que va a encender este foco blanco y con ello vamos a tener unas imágenes mucho más nítidas, mucho más coloridas y más detalladas. Antes de meternos de lleno en materia de cómo funciona y de que os enseñe la aplicación móvil realmente cómo se ven ambos modelos de Peercam, sí que me gustaría ver en qué casos es recomendable poner un Peercam en lugar de una cámara de videovigilancia. Y es que lo habitual, si quieres visualizar en directo una imagen o quieres ver grabaciones, es optar por una cámara de videovigilancia. De hecho, hoy en día puedes encontrar multitud de modelos que se van a adaptar a prácticamente todo tipo de necesidades que puedas tener. Podemos conseguir una calidad de imagen excelente, mínimo Full HD y de ahí hacia arriba. Sin embargo, a pesar de que sería lo ideal instalar una cámara de videovigilancia en lugar de un Peercam para poder visualizar nuestras imágenes, sí que es cierto que muchas veces o no es posible o es difícil. Por ejemplo, si comparamos los requisitos que tiene instalar un Peercam a una cámara de videovigilancia, ahí es donde podemos decidir qué nos compensa o qué nos conviene mejor. En el caso de un Peercam, realmente la comunicación con la consola central, con la AX Pro, es inalámbrica, va vía radio. Además, estos detectores se alimentan con unas baterías de larga duración. Y simplemente desde la aplicación vamos a ver en todo momento el nivel de batería que tiene y cuando toque, pues la cambiamos y listo. Por lo tanto, la instalación física es muy muy rápida y prácticamente asequible a cualquiera. Además, como se comunica vía radio y no por Wi-Fi, no es necesario contar con un router con conexión a internet en la vivienda o en el local comercial donde queramos instalar nuestro sistema de seguridad. En contraparte, tenemos las cámaras de videovigilancia, que si queremos poder acceder a ellas en directo o ver grabaciones desde la aplicación móvil compatible, siempre va a ser necesario contar con un router con conexión a internet en el lugar de la instalación. La gran mayoría de modelos necesitan alimentación que tenemos que buscar un punto de luz. Hay modelos que son Wi-Fi, hay modelos que van por cable, hay veces necesitamos grabadores, en fin, necesitamos otra serie de requisitos que muchas veces o no nos interesa o no lo podemos permitir o simplemente no nos apetece hacer una instalación tan complicada y queremos simplificar un poquito las cosas. Si te sientes identificado con alguno de estos aspectos, quizás un Peercam sea tu solución ideal. Ahora sí, volviendo al tema de los Peercam, que los tengo por aquí detrás, ahora os lo voy a enseñar y os voy a explicar un poquito las diferencias entre ambos modelos. Físicamente son muy parecidos, la carcasa es prácticamente idéntica y a simple vista no vamos a poder identificar cuál es un modelo y cuál es el otro. En cuanto a la detección de movimiento y al rango que tienen de actuación, son muy similares. Ambos pueden cubrir entre 10 o 12 metros aproximadamente en ángulo de 86 grados. Además, tanto el número de fotografías como la calidad de las imágenes que toma la cámara, lo podemos configurar directamente desde la aplicación móvil compatible, que sería HIC Connect. Ambos modelos de Peercam permiten que el usuario pueda decidir tomar una imagen bajo demanda. Esto quiere decir que aunque no haya saltado la alarma, siempre que queramos tomar una imagen en directo, lo único que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra aplicación, pedir una captura en directo y enseguida vamos a tener en la misma aplicación móvil una imagen de lo que está ocurriendo alrededor de la cámara en ese preciso instante. Esto es muy útil, sobre todo si tenemos la instalación del Peercam en una segunda residencia donde no vamos todos los días y simplemente quedarnos tranquilos, aunque no haya saltado nuestra alarma, comprobar que todo sigue en orden. Entonces, con todas estas similitudes, ahora tenemos que hablar de la diferencia. La diferencia sobre todo vas a notarla cuando no hay luz o hay muy poquita luz. El sensor Peercam simple nos va a ofrecer unas imágenes en blanco y negro, mientras que el ColorView sí que nos va a dar unas imágenes más ricas y más detalladas porque van a estar siempre a color. Y ahora sí, para que podáis decidir cuál es el mejor modelo para vosotros, lo mejor es verlo, ¿verdad? Entramos con la vista móvil y ahora enseguida estamos aquí de vuelta y nos vemos. Comenzamos abriendo la aplicación de HitConnect. Vamos al área y tenemos tres áreas distintas. En el área 1 tenemos el Peercam simple y en el área 2 el ColorView. Nos vamos a dispositivos, nos vamos al Peercam y vamos a ver la configuración que tiene. Vemos que, como decía, el área vinculada es la 1 y podemos cambiarle también la resolución de imagen. Bien, yo la tengo puesta al máximo que sería VGA 640x480 y también podemos decidir cuántas imágenes queremos que nos tome la cámara. ¿Cuántas fotos? Vamos a dejar 6, pero se le pueden poner hasta 10 en máxima resolución. Vamos a tomar una foto en directo y ahora vamos a irnos al Peercam ColorView y vamos a hacer exactamente igual. Voy a ir tomando la captura en directo para que nos vayan llegando las notificaciones y mientras tanto volvemos a acceder a los ajustes y vemos que sí que tiene la misma configuración. La resolución de imagen es la misma, el número de imágenes, el número de fotos que nos va a tomar en caso de salto de alarma igual 6. Perfecto. Si ahora nos vamos a mensajes, ya nos han llegado aquí las dos fotitos. Una sería el Peercam simple y el otro sería el Peercam ColorView. Si las comparamos, vemos que el angular es muy similar, la luz es muy similar. Así, si hay entornos con luz, iluminados o de día, no suele haber mucha diferencia entre ambos modelos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es compararlo en un salto de alarma. Vamos a empezar por el área 1. Y el área 2, que serían los dos detectores. Este ya ha saltado y ahora enseguida nos va a saltar también el otro. La idea es comparar cómo se ve el Peercam y el Peercam ColorView con luz durante un salto de alarma. Y ahora, cuando nos lleguen las notificaciones, vamos a ver los vídeos, los pequeños fragmentos de vídeo que han realizado cada uno de los sensores y los vamos a comparar. Esto ahora mismo sería con luz, ¿vale? Aquí están todas las alertas, pero claro, lo que sería el vídeo tarda un poquito más, unos segundos. Aquí está. Aquí tenemos el primero, que sería del Peercam ColorView, que se ve bastante bien. Y ahora, enseguida vamos a estar viendo el del Peercam Simple. Aquí lo tenemos ya. Es muy similar. Este y el ColorView. Vamos a verlo de nuevo. Muy similar. Muy similar. Entonces, ahora es donde viene la gracia y lo que voy a hacer es apagar todas las luces. Voy a armar el área 1, que esto sería el equivalente al Peercam Simple, y vamos a ver cómo se ve. Luego, voy a desarmar y voy a armar el área 2, que sería donde tenemos vinculado nuestro Peercam ColorView. Y después vamos a comparar ambas imágenes. Y os digo que aquí es donde sí vamos a notar la diferencia. Y aquí es donde sí vamos a notar la diferencia. Nos vamos a los mensajes y tenemos que esperar un poquito hasta que nos lleguen. Aquí sí que vemos que enseguida nos están llegando las alertas, pero el vídeo va a tardar unos segunditos. Vale, aquí tenemos ya el primero. Si os fijáis, se ve a color, con la camiseta azul, el fondo, todo. Hay que tener en cuenta que esto es una habitación completamente a oscuras, sin ventanas ni luz de ningún tipo. Y aún así, hemos dicho que se ve a color, gracias a la luz blanca de este detector. Y aquí ya tenemos el otro vídeo, el del Peercam Simple, que se ve en blanco y negro. Vamos a compararlo una vez más. Esto sería color. Y este sería el del Peercam en blanco y negro. Vemos que hay bastante diferencia, ¿verdad? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado y que os haya resultado de utilidad. Si es así, dale like al vídeo, suscríbete al canal si aún no lo estás y déjame un comentario. Visita nuestra tienda online www.superinventos.com O si lo prefieres, habla directamente con nosotros en el teléfono 954-186632. Ya solo me queda despedirme. Nos vemos en el próximo vídeo.